¿Qué falsa te viste cuando me dijiste que me querías? ¿Qué falsa te viste cuando me entregaste tu amor? ¿Qué falsa te viste cuando me dijiste que me querías? ¿Qué falsa te viste cuando me entregaste tu amor? ¿Tan mal tú te viste cuando prometiste que volverías? Ya ha pasado el tiempo y no sé dónde estarás Puras promesas de amor dejaste en mi interior Puras promesas de amor Puras promesas de amor dejaste en mi interior Puras promesas de amor Chau, 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 haré Y una fotografía, es la que me habla de ti, de aquellos momentos que juntos pasamos aquí. Hipócrita, solo fingiste. Hipócrita, solo reíste. Hipócrita, me diste amor barato, te saciaste por un rato. Puras promesas de amor, estás en mi interior. Puras promesas de amor. Puras promesas de amor, estás en mi interior. Puras promesas de amor. Puras promesas de amor.